Buenas tardes, gracias, presidente. Buenas tardes, señora Librero, y gracias por acudir a la comisión a informarnos sobre los presupuestos de este año. Usted es la responsable de garantizar la cohesión territorial, la accesibilidad, mejorar la calidad y la seguridad en el transporte, la conectividad de la ciudadanía extrapeninsular e incluso el derecho al mismo. Desde nuestro Grupo Confederal ya hemos realizado aportaciones consensuadas con los colectivos afectados por esta situación y aún estamos a la espera de que se tomen soluciones. Sabemos que desde el Gobierno se está negociando con otro grupo las bonificaciones al transporte de los territorios extrapeninsular y por eso le preguntamos, ¿incluirá a los familiares directos hasta el primer grado de consanguinidad residentes en España en estas bonificaciones o en la política del departamento? ¿Estas bonificaciones excluirán por fin los pasajes de primera clase y de business que hasta ahora se han sufragado a costa de las arcas públicas? ¿Van a decretar más líneas de transporte interinsular y entre los territorios extrapeninsulares y el resto del Estado bajo la figura de obligación de servicio público? ¿Se han planteado la opción viable, eficiente y sostenible económicamente de creación de empresas públicas de transporte que garantice el derecho a la movilidad de la ciudadanía residente en estos territorios? ¿Tienen previsto algún mecanismo para mejorar la fiscalización de las bonificaciones? Nos gustaría que, de una vez por todas, la movilidad de las personas residentes en los archipiélagos y en las ciudades autónomas del Estado no dependieran cada año de la aritmética parlamentaria. Esto es que su cumplimiento, que nosotras y nosotros defendemos, que se deben fijar en todos los casos en el 75% del precio final del billete. No puede depender de la negociación de los presupuestos generales del Estado de turno. ¿Cuándo dejarán de ser los derechos de la población extrapeninsular moneda de cambio? En otro orden, señora Librero, explique, por favor, cómo y qué no ha hecho para favorecer la intermodalidad, desarrollar el equilibrio territorial, dinamizar el tejido productivo, impulsar la conectividad circular y transversal, favoreciendo la generación de riqueza y futuro de nuestro país. Con un Gobierno que, además, el mayor esfuerzo inversor lo destina a la alta velocidad insostenible y elitista, lo único que hace es profundizar en la fragmentación territorial y la desigualdad social. Se lo dijimos el año pasado y se lo volvamos a repetir ahora. Priorizar y expandir la obligación de servicio público. Priorizar el servicio y las conexiones con los pueblos y municipios del interior. Impulsar la función social del transporte de viajeros por carretera y rentabilizar las infraestructuras y el transporte desde el punto de vista de las necesidades reales de la ciudadanía y el medioambiente. ¿Considera suficientes las inversiones reales previstas de 2,5 millones de euros para la Dirección General del Transporte Terrestre? ¿Cómo valora que el presupuesto de ordenación e inspección del transporte terrestre haya caído un 10% respecto al 2016 y un 38% respecto al 2012 cuando se avecinan cambios normativos en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre de Acceso de Transporte de Viajeros y Mercancías por Carretera? En cuanto a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de AESA con el volumen de tráfico, millas, vuelos y pasajeros que hay en España ¿Considera suficiente la inversión real de AESA en 17 millones de euros para el 2018? ¿De los 17 millones de inversión real para AESA presupuestan 12 millones para las obras de rehabilitación de la nueva sede? ¿Han resuelto ya los problemas que tiene el edificio que han destinado a la nueva sede de AESA? ¿Considera suficiente una inversión de 2,9 millones de euros, un 34% menos que en 2017, en la Dirección General de Aviación Civil? En cuanto a la Marina Mercante ¿Considera suficiente la inversión real prevista de 3,8 millones de euros para la Dirección General de la Marina Mercante? Muchas gracias 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 Gracias